Después de que las autoridades recibieran una denuncia sobre la trata de personas en contra de una mujer, esta fue sentenciada a 22 años 6 meses al encontrar la culpable de este delito. Las ofendidas eran dos menores, hijas de esta mujer las cuales llevaba una casa de un hombre para que se aprovechara de ellas a cambio de beneficios económicos. La culpable fue identificada como Marilu N. La fémina fue denunciada dando pie a una exhaustiva investigación del Ministerio Público Especializado con el apoyo de un equipo integral con el objetivo de proteger y asistir a las víctimas de este delito, además de la protección a su intimidad e identidad. En la audiencia del juicio oral, un tribunal jurisdiccional impuso la sentencia a Marilu N. al encontrar la culpable del delito de trata de personas en agravio a sus dos menores hijas. En el dictamen del juez Marilu N. está obligada a la reparación del daño y se le niegan cualquier beneficio y o sustitutivo de la pena.